Amigos de La Patria, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Hoy estamos iniciando una nueva etapa en nuestro medio de comunicación. Estamos con este podcast que estamos teniendo que incursionar en una nueva etapa del periódico. Todo ha llegado a la modernidad, todo se ha tecnificado, estamos con la era de la tecnología y es necesario que ustedes también puedan ingresar desde La Patria, porque desde 1919 hemos tenido bastante evolución y ahora también en los medios de comunicación, en los medios digitales. Hoy estamos con un gran personaje de nuestra capital. Él es el administrador de la Caja Nacional de Salud aquí en Orudo, el doctor Reinaldo Tupa, quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, porque no sabemos a qué hora van a ver nuestra entrevista. Doctor, es un grato tenerla acá y hablar un poquito de su vida, de la actividad que está realizando. Como profesional, entiendo que hay bastantes innovaciones que se están dando dentro de la Caja Nacional de Salud. Primero, saludarle, ¿no? Bueno, igualmente a los amigos de La Patria y a todos los que ven este medio de comunicación, bueno, igualmente tengan muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿no? Bueno, nosotros estamos para poder responder a algunas preguntas que nos van a hacer en este medio. Doctor, cuando ha llegado la pandemia, el COVID-19 en la gestión 2020, en realidad, desde el 2019, pero el 2020 llegó a Bolivia, mucho se hablaba de lo poco preparados que estamos como un sistema de salud. Usted, como médico intensivista, seguramente ha visto lo que se requería en el país, especialmente en Oruro. Salas de terapia intensiva en esa época de la pandemia, doctor, hemos tal vez improvisado en algunos centros de salud y creo que usted ha empezado a implementar este trabajo en diferentes centros privados y ahora dentro de la Caja Nacional de Salud estamos generando estos espacios que creo que es necesario para una ciudad que está yendo en crecimiento. Sí, no sé, la pandemia en sí lo que nos ha mostrado ha sido todas las deficiencias, ¿no? Que tenemos más que todo, primeramente, dentro de la primera ola, ha sido en lo que es terapia intensiva. Sí. En la segunda ola ya ha ido a golpear lo que es, aparte de terapia intensiva, salas de internación y consulta externa, ¿no? Ya en la cuarta y quinta ola donde ha golpeado ha sido más la consulta externa. Claro. Porque ha ido bajando ya el requerimiento en terapia, ¿no? Bueno, esto ha durado casi, ¿no? Más de dos años de lo que ha sido la pandemia, actualmente ya se ha suspendido la emergencia sanitaria. Pero, bueno, la experiencia, ¿no? En la parte médica nos ha enseñado, ¿no? Más que todo la parte de bioseguridad, ¿no? En la ciudad era increíble, ¿no? De cómo la gente se ha ido educando. Pero a medida que bajan también los casos del COVID, bueno, la gente normalmente no está olvidando ya esta parte de la bioseguridad. Pero la pandemia nos ha enseñado mucho, también nos ha castigado mucho, ¿no? En el sentido de las vidas, ¿no? Que se ha perdido. Pero en ese sentido, la Caja Nacional Comparación de Obsegursos de corto plazo y el sistema público a nivel nacional ha trabajado mucho en la asignación de presupuesto, ¿no? Para contratación de personal, ¿no? Además de equipamiento, ¿no? Y también de insumos tanto en laboratorio como en farmacia. Y, bueno, hemos ido respondiendo, ¿no? En la medida que se ha presentado esta eventualidad, alquilando clínicas, ¿no? Centros y fortaleciendo más que todo lo que ha sido la terapia intensiva en el Hospital Obrero y también lo que ha sido la terapia intensiva en la clínica Socavón, ¿no? Y en el Materno Infantía. Antes de la pandemia, en el 2019, me decía, se han ido implementando diferentes centros de terapia intensiva, pero especialmente dirigidos a los neonatos, a los niños. ¿Cómo ha sido ese trabajo, esa evolución que ha tenido la terapia intensiva en Oruro, doctor? Bueno, yo soy pediatra, ¿no? Yo soy neonatólogo, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, en los rotes, ¿no? Que yo, mi residencia ha hecho en el Hospital General, para salir pediatra. Y lo que yo veía en esa oportunidad era de que todos los niños críticos los referíamos a la Ciudad de La Paz. Siempre. Entonces, en los rotes que nosotros tenemos en la residencia, hemos ido a rotar por terapia, y teníamos el equipamiento, y lo único que hemos hecho es abrir una terapia, primeramente, intermedia, ¿no? Y de ahí se ha ido fortaleciendo. Ahora yo ya no trabajo en el general, pero ahora sé en la caja, pero ese servicio ha ido fortaleciendo, ¿no? Ya hasta el 2011. Claro. Que se ha inaugurado, que es precisamente en esa época que es algo como que es el doctor Bustamante, y nosotros como residentes, ¿no? Y bueno, desde esa época hemos ido fortaleciendo lo que es terapia pediátrica. Hablamos que estos espacios son necesarios, doctor. Usted, dentro de las diferentes labores que ha realizado, porque también hemos trabajado en clínicas privadas, ha visto esa necesidad. Primero en el Hospital General, que ha aportado a esto. Ahora, ¿cuál es la visión dentro de la Caja Nacional de Salud? Bueno, en la caja, lo que también, a mi llegada, ¿no? A esta institución, ¿no? Igualmente, ¿no? Había una deficiencia, ¿no? De terapia en los niños, tanto en la parte neonatal como pediátrica. Y en ese sentido, hemos ido trabajando todo este tiempo. No ha sido una tarea fácil, ¿no? Porque se necesita mucho presupuesto para la perdida de centros, de infraestructura, equipamiento y nuevos recursos humanos. Claro. No teníamos terapistas pediátricos en nuestra ciudad. Entonces, ya desde el 2020, ¿no? Se han ido llegando. Ya en la parte neonatal, bueno, no hay mucho problema, ¿no? Porque yo soy neonatólogo. Y hemos podido abrir ya, ¿no? Más antes la terapia intensiva neonatal. Y con esto, lo que hemos hecho es disminuir casi al 100% las transferencias a la Ciudad de La Paz, con lo que hemos fortalecido más con el Hospital General, ¿no? Con terapia igual neonatal, ¿no? Entonces, se ha fortalecido a nivel departamental lo que es el manejo de tantos recién nacidos como niños críticos y poder resolverlos. Pues, ¿no? En nuestra ciudad ya es una gran satisfacción que se ha tenido, ¿no? Y poder disminuir la mortalidad, más que todo, en estos niños. Quiero hablar un poquito de usted como persona. El doctor Reinaldo Tupa, y si me permite decirlo, cuando yo voy por la calle siempre escucho su nombre. No solo en los medios de comunicación, sino también entre las personas y cuando consultan, ¿qué tal si es que buscamos a un profesional en tal especialidad? Siempre sale el nombre de Reinaldo Tupa. Debería sentirse orgulloso de ello. Creo que hace un buen trabajo. El mérito de ello es que está ahora en un cargo muy importante. Y creo que eso tiene que demostrar el trabajo que ha hecho durante todos estos años. Pero hábleme un poquito. ¿Cómo ha llegado, desde Reinaldo Tupa, desde los 5 o 6, cuándo decidió ser médico? Bueno, esto ha sido en estos exámenes preocupacionales que se hacen, ¿no? En el colegio, claro. En el colegio, ¿no? Y en ahí, ¿no? Es donde lo que antes llamábamos tercero medio, o cuarto medio, donde no ha salido de exactitud, ¿no? Y por eso es que me ha funcionado, ¿no? A veces los jóvenes estamos diciendo, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Quiero ser policía, quiero ser presidente político, economista. Pero a veces no tenemos esa orientación. Yo desde pequeño quería ser arquitecto y, mire, ahora soy comunicador. Entonces creo que este tipo de exámenes ayuda a orientar. Necesitamos una orientación de cuál llevar. Ahora, llegando a ser médico, ¿cuándo decides ser neonatólogo? Precisamente por esta necesidad. Mire que yo, mi año de provincia, ¿no? Que hace de todo especialista al terminar, ¿no? Que se llamamos el ASO, ¿no? Yo hice en Wanuni, mi año de provincia. Y justamente ese año estaban construyendo ya lo que es la terapia neonatal en el hospital general. Entonces, ahí es, ¿no? Donde ha salido la convocatoria para hacer la subespecialidad, ¿no? Y decidí, ¿no? Presentarme. Y en esa oportunidad, como no había nada, había muchos colegios que decían que, ¿para qué? ¿No? Pero, bueno, creo que ha sido una buena decisión, ¿no? Sí. Porque ya al año siguiente inauguramos, ¿no? La terapia, ¿no? Juntamente con la doctora Guzmán y el doctor Zabaleta, ¿no? Y, bueno, esto ha ido fortaleciendo y actualmente se ha quedado pequeño, ¿no? Las unidades de terapia neonatal, que a veces está lleno y, bueno, antes nosotros junto con la caja coadyuvábamos esfuerzos para poder lograr más espacios. Pero, ¿cómo se puede decir? Algo gratificante, ¿no? Para mi persona es de que a través de la licenciatura de enfermería se ha podido capacitar, ¿no? Las licencias tanto en la parte del hospital general como en el materno infantil, ¿no? Y se ha ido fortaleciendo, ¿no? Y ahora ya hay más neonatólogos en nuestra ciudad, ¿no? Y ellos, pues, ya su tarea es el que hacer, ¿no? En servicios. Usted tal vez ha sido la punta de lanza y ahora es un orgullo decir que hay muchos que están siguiendo los pasos que uno ha dejado, tal vez el vestigio que uno ha dejado. Bueno, doctor, dentro de toda esta profesión, sin lugar a dudas, debe ver varias anécdotas, pero tal vez un caso que ha marcado la vida profesional que usted tiene. Bueno, la satisfacción, ¿no? De sacar bebés de 700 gramos, ¿no? ¡Wow! Pequeñitos. Antes, todos los niños fallecían. Claro. Había una mortalidad terrible, ¿no? Sí, estábamos con una mortalidad, le hablo del 2014, 2013, casi con el 52% de mortalidad. Pero eso se ha ido disminuyendo hasta el 22%. Mire, que en el materno infantil estamos con una mortalidad del 5%, nada más ahora. ¡Qué bien eso! Nuestra debilidad es la cirugía pediátrica, ¿no? Porque muchos niños que referimos, es más que todo para atención por cirugía, ¿no? Porque todavía no está muy fortalecido el servicio. Pero la satisfacción es de que estos niños que antes fallecían, ahora tienen otra oportunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos ido bajando, ¿no? Lo que es la mortalidad. Actualmente, yo soy como presidente, ¿no? El del Comité de Mortalidad en el CEDES. Ya, que sí. Ya, entonces, eso con la doctora Belis, ¿no? Vamos manejando. Ahora no puedo asistir mucho por el cargo. Pero, bueno, nosotros estamos en un tiempo de hacer un seguimiento, ¿no? Para que esto nuevamente nos suba, ¿no? Y que se pueda solucionar, ¿no? Ahora los problemas son los espacios, ¿no? En terapia, en la parte neonatal. Alta incertidura. Alta, ¿no? Y en ese punto, ahorita, el Hospital General está teniendo problemas, ¿no? Claro. Pero ya con la asignación de Valls Mineros y Walter Kohn, ¿no? Que también tiene buenos profesionales, ¿no? Se está pudiendo ya un poco solucionar en la parte de terapia intermedia, ¿no? Y le quería hacer una pregunta, pero usted creo que ya me contestó. Porque, ¿cuál es la importancia de tener este tipo de espacios de terapia intensiva, de atención directa a los niños, cuando ellos requieren tal vez ese tipo de incubadoras, oxígeno y todo aquello? Creo que con la implementación de estos espacios, desde Guadalupe, que usted me cuenta, estamos reduciendo bastante la mortalidad de los niños, de los neonatos. Sí, ¿no? O sea, el equipamiento en relación a terapia de adultos y terapia diátrica, terapia neonatal necesita mucho más consumos y mucho más equipamiento, ¿no? Porque, bueno, el manejo de incubadores es bien distinto. Sí, seguro. Y muchos terapistas, ¿no? Que son de adultos, viendo bebés de 700, 800 gramos, un kilo, a veces viéndoles nomás ya se asustan, ¿no? Pero al contrario, nosotros también estamos con los menos grandes, ¿no? Pero, bueno, ahora, como le digo, ya hay la capacidad y las ruedas que están manejando, ¿no? De muy buena manera, pero ahora los problemas en los espacios, ¿no? En el sector público, porque la seguridad social, bueno, al momento se está cubriendo sin problemas. Hay niños que pueden sobrevivir ahora gracias a este tipo de espacios. Sí, ¿no? Ya se salvó mucho, ¿no? La mortalidad ha ido bajando, ¿no? Claro. Y ya después, con lo que hace terapia pediátrica, también, ¿no? Porque muchos niños fallecían en el camino. Con cifras de suyo, ¿no? Sí, con la lingitis, las manías, ¿no? Que necesitaba, a veces, ventilación mecánica o algún otro tipo de manejo por terapia. Bueno, ahora ya hay en el general, ya hay en el hospital materno infantil. Entonces, con eso también la mortalidad de niños menos de 5 han ido disminuyendo, ¿no? Claro. Y, bueno, también es una satisfacción, pues, ¿no? Que esta mortalidad vaya bajando y que ellos tenían, pues, no, una oportunidad para seguir estando, ¿no? Con sus papás. Y los papás también, a veces, desesperan por la atención. Entonces, han sido buenas medidas abrir, ¿no? Entonces, el servicio. Antes, usted me decía, veíamos bastantes dificultades y los derivábamos a La Paz. La Paz siempre ha sido, tal vez, el epicentro del hospital del niño y todo aquello. Ahora, Oruro, ¿está capacitado, está equipado para atender este tipo de dificultades pediátricas, neonatales, ese tipo de terapias que se necesita en la atención inmediata? Sí, ¿no? Como le digo, infraestructura ya hay, ¿no? Equipamiento ya hay. Lo que sí no teníamos recursos humanos, ya hay, ¿no? En el hospital general, si no me equivoco, hay algunos incluso de terapistas, ¿no? Y en el hospital materno infantil también, ¿no? Entonces, ya se ha fortalecido. Si bien pediatría es un mundo muy, todavía hay mucho espacio, ¿no? Porque hay pediatras, cardiólogos, pediatras, reumatólogos, neumólogos, ¿no? Ya que se ha entrado a la época ya de las subespecialidades, ¿no? Y residentes formados aquí en Oruro han ido ya de México, han llegado cardiólogos, intensivistas, neumólogos, que actualmente están trabajando aquí en Oruro, ¿no? En el hospital general, ¿no? Y en ese sentido se ha ido fortaleciendo. Todavía no estamos, tal vez, a nivel de La Paz Santa Cruz, ¿no? Que tiene ya esta subespecialidad, pero se ha dado un gran paso con la terapia, ¿no? Que es lo más importante. Y mire, de que a nivel de Caja Nacional, Oruro hemos inaugurado el 2019 la terapia. Y mire, como anécdota, le digo que en Cochabamba todavía la Caja no tiene terapia pediátrica, ¿no? Y es más grande que nuestra ciudad, ¿no? Entonces ha sido una satisfacción, ¿no? Poder abrir el servicio, ¿no? Que, bueno, es bien importante, ¿no? Dentro de lo que es la salud en la parte infantil. ¿Hace cuántos años es médico, Octor? Ya 17 años. 17 años siendo, ¿no? En todo este tiempo, ¿cree haberle llegado a una meta? Tal vez a usted cuando era médico, cuando era joven, es que pensaba estudiar medicina, voy a ser especialista en tal lugar, pero esta es mi meta, quiero llegar a este objetivo. ¿Y a mí crees que ya llegó o todavía falta? Bueno, en principio creía que ya había llegado, ¿no? Porque yo en los hospitales que podía estar, he pasado por el hospital del niño en Santa Cruz, el mayor artista, he estado en el Vietnam, en el hospital del niño igual y también en La Paz, ¿no? Entonces, lo que he podido ver ahí ha sido de que en la parte infantil los hospitales son grandes. Siempre ha habido la envidia, ¿no? De ver, ¿no? La implementación que tenía. Entonces, una vez de que ya terminé mi formación, mi objetivo era abrir, ¿no? Porque a mí me ha gustado mucho esa parte. Y mi objetivo ha sido abrir, ¿no? Tanto en la parte privada como en el sector público y después yo no sabía que iba a llegar a la caga e implementar, ¿no? Dentro de la caga nacional, ¿no? Se pensaba, ¿no? De que uno iba a cumplir su meta abriendo servicios, pero después han llegado las subespecialidades, ¿no? Entonces, para resolver algo, hay casos que son bien difíciles, se necesita de profesionales. Entonces, en ese sentido ahora está, pues, ¿no? De que muchos residentes o colegas que son pediatras vayan a hacer, ¿no? Las subespecialidades para fortalecer, siguen, ¿no? O sea, el trabajo va a seguir. Sí, y este punto es importante y creo que las personas que siguen este camino de la medicina tienen que saberlo. El estudio no termina nunca. Creo que un médico tiene que estar constantemente estudiando, estudiando. Tengo en mi familia varios médicos y siempre estamos, estoy estudiando para mi examen, pero acaso no eres profesional, esa es la consulta, ¿no? Pero siempre es bueno estar al tanto de lo que pasa a nivel académico. Siempre se descubre algo nuevo. Siempre hay que saber algo nuevo. Siempre hay que estar pendientes a lo que podemos mejorar para brindar un mejor servicio a la sociedad. Sí, ¿no? Bueno, de mí, mis hermanos, es una arquitecta, licenciada en economía y psicóloga, ¿no? Y en la parte, cuando estaba en la facultad siempre veía esto. Pero ahora que estoy en la parte administrativa veo que todo rubro necesita actualización, ¿no? Tal vez lo vemos desde la parte médica por las subespecialidades, ¿no? Pero sí, tal vez en la parte de la responsabilidad, porque la salud es lo primero, ¿no? Pero he visto, ¿no? En la parte administrativa de que esto de la actualización es para todos los rubros, ¿no? Pero, bueno, en la parte médica ya, como es algo de salud, no lo vemos mucho más elevado, ¿no? Y lo que se puede decir, ¿no? A los jóvenes es de que siempre, ¿no? Que cualquier carrera que elijan siempre lo hagan de la mejor manera y siempre se vayan actualizando, ¿no? En la rama que ellos elijan. ¿Siente que los médicos son los menos valorados por la sociedad? Porque, digamos, un arquitecto construye una casa, rajadura, se cayó una pared, bueno, vamos a reestructurar la pared, vamos a poner algunas cosas y listo, subsanado. Pero un médico cuando tal vez comete algún error mínimo puede ser, o tal vez no es error, sino que las personas piensan, las familias, y esto viene constantemente en las noticias, hay negligencia médica cuando a veces llegan los pacientes cuando ya no tienen remedio, ya no tienen salvación. En realidad, todos somos humanos, no somos magos o no somos santos para saludar con milagros, doctor. ¿Piensa que tal vez los médicos no son valorados por la sociedad? Bueno, en la parte, ahora que estoy en la parte, nuevamente, repito, en la parte administrativa, llegan muchas denuncias, ¿no?, de la inteligencia médica, pero lo que hemos visto, más que todo esto ocurre por la mala comunicación entre el médico y la familia, o el médico y el paciente, esto se puede resolver, ¿no?, con una buena comunicación de la parte médica, y en eso hemos visto, ¿no?, de que no ha habido un muy buen seguimiento, porque en todos estos años que hemos podido estar en la parte de salud, hemos visto que ningún médico quiere tener problemas, ¿no? Eso es cierto. No, entonces siempre tienen cuidado en la parte de hacer los informes, los diagnósticos, todo eso, pero donde ha faltado un poco en el trabajo ha sido en la parte de comunicación. Bueno, muchas veces, a veces, los médicos no comunican bien y, bueno, a veces terminan en desenlaces catastróficos, pues, de cualquier tipo de agradecimiento, entonces por esa falta de comunicación empiezan estas demandas, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado, ¿no?, de solucionar muchos casos en esta parte. Hay algunas familias que entienden y otras no, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, se puede decir de que tal vez no es muy valorado, ¿no?, por la parte de los logros como médicos, ¿no? Hay muy buenos profesionales en nuestra ciudad donde muchas veces castigan, tal vez por un error que se pueda cometer, pero cuando hay algún caso, digamos, que se ha sacado adelante, no sirve, ¿no?, ya también la gratificación por parte de la familia a estos profesionales, ¿no? O sea, nos vamos más, ¿no?, a la parte mala, ¿no?, de nuestra profesión. Doctor, cerrando ya prácticamente esta conversación que hemos tenido, muy agradable, por cierto, ¿cree que ahora en la etapa que está como administrador de la Caja Nacional de Salud tiene diferentes objetivos ahora, nuevos objetivos? ¿Estamos cumpliendo los mismos? ¿Estamos yendo a un buen paso? Sí, ¿no? O sea, yo ya estoy dos años en la parte administrativa, en la primera estaba como jefe médico, ahora estoy como administrador. En la primera etapa, como yo soy más del materno infantil, hemos ido conociendo poco a poco lo que es la estructura a nivel regional de la Caja Nacional y es grande, ¿no?, la Caja Nacional, ¿no?, y hemos ido implementando más que todo en la parte de infraestructura y equipamiento. Mire de que estamos ahora trabajando con lo que es el segundo bloque del Hospital Obrero, ¿no?, que ya está en ejecución, que es un proyecto de preinversión. Esto se va a acabar a fines de noviembre para posiblemente al año en el POA insertar para ejecución ya. También estamos en los proyectos de centros de salud, tanto en Popó, Salinas y Caracolio, ¿no?, con implementación también de lo que es el Sinfagua de Castilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la parte de infraestructura tenemos muchos objetivos que hemos empezado hace dos años y que gracias a Dios ya están en ejecución, ¿no? Ya con un poco vamos a poner la piedra fundamental en octubre, ¿no?, y en los otros centros hasta noviembre, diciembre, ¿no? Entonces, una satisfacción, ¿no?, de proyectos que se han podido lograr. Y en la parte de lo que es equipamiento, ¿no?, justo en la anterior semana estábamos en el POA, lo que es en la ciudad de Sucre y se ha conseguido casi 40 millones, ¿no?, de bolivianos para equipamiento, ¿no?, en la Caja Nacional. Entonces, son cosas que a veces cuesta mucho, ¿no?, poder conseguirlas, pero lo que se quiere hacer es no sacar siempre a orgullo primero, ¿no?, y en ese sentido poder dar mayor y mejor atención a lo que son los asegurados, ¿no?, en la ciudad de Sucre y la Caja Nacional. Cerrando esto, doctor, la juventud es importante, la niñez es importante. ¿Qué mensaje le podríamos dar a esas personas que tal vez quieren ser médicos, tal vez cualquier profesión, qué mensajes le podemos dar para que salga adelante, para que se destaque y pueda poder colaborar o aportar al desarrollo de nuestro país? Bueno, primeramente a decirles, ¿no?, la juventud de que toda profesión es bella, ¿no?, desde el punto de vista uno que lo tome, ¿no?, así como de ustedes en su grama el periodismo es bien apasionante, ¿no?, en esta parte he podido ver, ¿no?, que los medios, cómo se mueven, ¿no?, entonces a la juventud, cualquier profesión que ellos puedan decidir, ¿no?, siempre háganlo primeramente desde su vocación, ¿no?, que nunca se rindan, ¿no?, en poder tal vez trazar un objetivo de llegar y después también que conozcan la problemática, si es que se van a quedar a trabajar aquí en la ciudad, la problemática que tenemos desde todo el rubro, ¿no?, y tal vez así en un futuro, a medida que vaya pasando el tiempo, van a poder la solución, ¿no?, y hacer crecer más desde todo el punto de vista en nuestra ciudad, que yo pienso que es lo más importante, ¿no? Sabemos de que toda profesión siempre quiere tener una recompensa, ¿no?, en la materia de salars o el rubro que pueda hacer, ¿no?, pero la satisfacción que uno puede hacer por su ciudad también es algo que como Orange tenemos que tener una meta, ¿no?, y bueno, eso es yo lo que les puedo decir a los jóvenes, ¿no?, que estudien, ¿no?, y que hagan crecer nuestra ciudad, ¿no? Pastor, ha sido un placer conversar con usted, tener esta entrevista y esta conversación, porque no ha sido tanto entrevista hablar con usted y de las necesidades, de los logros que uno tiene. Muchas gracias por haber venido a La Noche de la Patria o al periódico La Patria. Muchas gracias. Bueno, estamos siempre, pues, ante cualquier llamado para poder nos responder a las preguntas y poder charlar, ¿no? Gracias, le decimos entonces al doctor Reinaldo Tupa, él es administrador de la Caja Nacional de Salud y el reencuentro con nosotros en La Patria en cualquier momento.